Andaba sacando papas, una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa, andaba sacando papas En eso me le acerque a esa muchacha guapa Y me dijo una muchacha, me quieres mirar la papa Después me enseñó su papa, esa muchacha muy guapa Su papa no me dejaba, que yo le diera la papa Puse a sacar yo papa, junto a esa muchacha guapa Y luego yo le decía, aquí tengo ya la papa Su papa nos hizo ver, la papa que ellos tenían Pero la muchacha guapa, mi papa si la quería A que muchacha tan guapa, tenía muy buena papa Su papa se despidió, y así juntamos la papa Mantenerlo Puse a sacar yo papa, junto a esa muchacha guapa Y luego yo le decía, aquí tengo ya la papa Su papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha guapa, mi papa si la quería A que muchacha tan guapa, tenía muy buena papa Su papa se descuidó, y así juntamos la papa Su papa se descuidó, y así juntamos la papa Su papa, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!